y en la mesa de los noticieristas saludo a Francisco Arismendi Francisco, muy buenos días. Muy buenos días, Sinaloa. A Milton Rojo, Milton, muy buenos días. Muy muy buenos días. Buenos días, compañeros, bueno, entre reaparecidos como el autoexiliado Ricardo Anaya, y excluidos de su partido como Maleofabio, Maleofabio Beltrones, se realizó la sesión constitutiva de la nueva legislatura en el Senado de la República. Recordó los tiempos de la vieja planadora del PRI, pero ahora en versión recargada, en la que los protagonistas, pues, son Morena, junto a sus aliados, el Verde, y el Partido del Trabajo. Llegó la avalancha guinda. Sí. Como en el primer día de clases, la mayoría arribó al recinto estrenando atuendos desde los más caros casimires de morenos, verdes, tricolores, y blanquiazules, vestidos de diseñador de varias senadoras, hasta la tradicional, como los legis, entre otros, o ropas típicas, también, inclusive, por ahí, una persona que llevó ropas típicas indígenas, ¿No? También. Sí. Cabezada por Manlio Fabio Beltrones, que aseguró no ser huérfano de partido, a pesar de que los del PRI, pues, no lo quieren. La mesa de decanos tomó la protesta de ley a los integrantes de la nueva legislatura, los senadores llevaron a cabo la también elección de la mesa directiva, la senadora Lili Tellez fue la única que votó en contra de que Gerardo Fernando Noroña llegara a la presidencia. Cada senadora y senador fueron pasando por orden alfabético a depositar su voto. En esta sesión también se sentaron juntos Ernestina Godoy, Marcelo Ebrard, y Omar García Harfuch, tres de los senadores de Morena que pedirán licencia para incorporarse al gobierno de Claudia Echeinbaum a partir del próximo uno de octubre, mientras que Manlio Fabio Beltrones, periodista sin partido por decisión del también senador y presidente del PRI Alejandro Moreno, que ordenó su exclusión, ocupó un escaño provisional. Pues hubo mucho color en esta primera sesión. Sí. Milton, pues también llamó la atención la reaparición de Ricardo Anaya. Bueno, recordemos el Senado de la República, pues en cualquier país, es es la casa de los de los notables, ¿No? Es la casa de los de la gente supuestamente o en teoría, pues, más sabia, más conocedora de los temas del país, mucho tiempo, desde el México postrevolucionario, hasta el régimen de transición, el Senado era la casa de los amigos del presidente. Sí. O sea, llegaban los que eran amigos de los presidentes, y órale, ahí vas, y que los querían perfilar a gubernaturas, ¿No? Pero eran gente que estaba en su mayoría versada en tales o cuales temas, y pero tenían tenían la gracia de haber sido palomeados por el presidente que estaba en turno, ¿No? Entonces, y ya en el en el régimen de la transición, eso fue cambiando un poco. Hoy llegan en esta parte de de que el cómo el sistema político se está recomponiendo, se está digamos que se está vaya, vamos a usar la palabra de moda, transformando. Entonces, en esta transformación también en el Senado, pues, ves caras y gestos como no como nunca, ¿No? Así es. Y ahí está la foto del Universal, ve la ve dónde está eh amigos del auditorio en el Universal, está una foto enigmática donde está eh Adán Augusto López saludando a Alito, tú no ves diferencia entre uno y otro, o sea, no sabes, o sea, los ves como iguales, no hay, no le ves en la imagen una diferencia entre, es más, Alito como que casi se quiere, se le quiere pegar a a Adán Augusto, pues. Sí, sí. Entonces, pero es parte de eso que decías ahorita, Luis, de la planadora guinda, que antes era la planadora tricolor. Ah. Sí. El régimen ha cambiado de colores y de y de y de y de grupos y de y de y de entramados políticos en el poder, pero las formas siguen siendo la misma. Eh, claro, antes, salvo en el régimen de Salinas, donde a los panistas los mirabas más peristas que 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 cualquier cosa, este, ahorita ven el PRI y esa foto te va a decir muchas cosas para lo que viene, cómo el PRI va a ser ese partido satélite de Morena. Y y y ahí ves al dirigente nacional, ¿no? Prácticamente plegado a al 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 senador al senador al senador presidente del al presidente del senado este Adán Augusto López, mano derecha y hermano de 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 López Obrador, dicho por por ellos mismos, y bueno, y ves a un Ricardo Anaya que vuelve, este ahora sí que Ricky Ricky Incanallín volvió al senado, pues, y vuelve con fuero, ¿no? O sea, pues, está padre esos exilios, ¿no? Donde donde estás en Atlanta o o estás en Vancouver y hay, o sea, sudando el dinero, haciendo como que eres perseguido, y vuelves con fuero, pues. Entonces, como volvió una pita y como volvió Ricardo Anaya. Lo que sí yo no no vi en la crónica, sí tomó protesta el exgobernador Javier Corral, porque ya es que como que trae pleitos con 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 la con la gobernadora Maru Campos, y pero sí ha sido pues protegido obviamente por el por el régimen. Ahí sí no no lo vi, pero vamos a ver este senado donde pues prácticamente quien más menos podría dar la pelea en los debates es el pan. Eh y y y Manlio Fabio, pues Manlio Fabio Beltrón es pues un viejo lobo de de la política, pero pero ya ahorita la estepa, el 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 desierto, el desierto ya es otro, lo conoce, pero ya es otro desierto. Sí. Sí. Francisco que sí tomó protesta Javier. Ah, sí tomó protesta. Sí. Ah, ya. Nos dice nuestro amigo Omar. Sí, ya, ya la hizo. Sí, no, 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 pero ahí andaban los de la fiscalía. Eh, los de la fiscalía. De Chihuahua. Y atrás de ellos el fiscal de la Ciudad de México por volverlo a rescatar, por si se ofrecían. Ah, ¿verdad? Bueno, pues independientemente de que Morena es aplanadora en las dos cámaras, en el Senado les falta uno, van a batallar tanto para agarrar otro. Se va a ver tanta resistencia. Vea Lito cómo está plegado. Independientemente de eso, bueno, todos los que llegan ahí, como dice Milton, son viejos lobos de mar, y pues saben que si están bien con el líder del Senado, pues, uh, hermano de mi vida, pues, lo que se te ofrezca, ¿no? Ya sabes, hermano, aquí estamos, a la orden, etcétera, etcétera, y en gastos de representación. En esas cámaras, como en la de aquí en el Congreso del Estado, nadie sabe, nadie supo cómo se maneja la pichuela, pues la talega, el dinero, y alégale a lampayas, o sea, es como un secreto, desapareció la partida presidencial secreta, ¿te acuerdas? Sí, claro. Pero hay otras partidas secretas que están siendo secretas y están ahí bien partiditas. Entonces, por eso andan ahí atrás de Adán Augusto, y Adán Augusto, pues, disfrutando el momento, la circunstancia, y qué es lo que vamos a tener en 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 estas cámaras, tanto en la federal, como en la del Senado, vamos a tener mucho show, vamos a tener mucho wiri-wiri, mucho discurso, pero a la hora que se vote, pues siempre va a ganar Morena, o sea, eso ya está. Exactamente. Entonces, va a haber mucha, como le dice la raza ya de los medios que cubren esas cámaras, va a haber mucha talacha, pues, no te va a haber, ¿no? Porque, pues, los de oposición van a en cuanto les pongan un micrófono van a querer, oye, hablar, y vamos a ver cómo va a estar ese nivel de debate, por ejemplo, cuando hable el presidente ahorita de la Cámara, este Nuro, el comandante Nuro, nuestro ídolo, el ídolo, a quién le van a contestar, ya Lili Tellez dijo que le va a traer marcaje personal, este, en fin, va a haber circo, pues, en pocas palabras, lo que queremos independientemente que sean aplanadora o lo que sea, Morena, hoy más que nunca, Morena va a estar obligado, como partido en el poder, de que si van a poner el segundo piso a la transformación, tienen que, de manera inmediata, ilustrar cuáles van a ser los beneficios para los mexicanos, es decir, que nos lleguen acuerdos políticos, nuevas reformas, lo que ustedes quieran, pero que eleven la calidad de vida de los mexicanos, si no entonces, de nada nos sirve, este, pues que se le haya dado todo el poder, todos los poderes a Morena, ¿Por qué? Porque por los programas sociales y lo que usted, Gusti, mande, es que Morena refrendó su posicionamiento en la presidencia de la república, con una votación más alta que la que obtuvo López Obrador, entonces, si hacen bien las cosas, ya lo habíamos dicho aquí, con esta oposición, si así se le puede llamar, tan desdibujada, tan oportunista, que buscaron el beneficio propio refugiándose en las plurinominales apetitosas, si Morena sigue así, y no comete errores, y no tiene una debacle donde nos duele a todos en la economía, y en la seguridad también, pues puede estar ahí, este sexenio, y otro más, y así sucesivamente, porque no se ve en el horizonte, pues que vayan a surgir nuevos liderazgos, porque los que están ahorita apoderados de los partidos, no quieren soltar el hueso. Y ya tienen rato, Francisco. Hombre, y no tienen llenadera, tampoco. Así las cosas, entonces, ¿podemos esperar algo productivo en este Senado, o simplemente va a ser una oficialía de partes de la presidencia de la República? Yo creo que va a ser en medida de lo que Morena haga, ojo, fíjate, y está muy pertinente la pregunta, yo creo que va a ser una en parte una oficialía, una oficialía de partes, pero también lo mismo, el dinamismo que le meta la bancada de Morena. Vamos a depender de ello. Sí, que, ojo, eh, una bancada de Morena es del obradorismo, y una parte de la bancada es de, es de la doctora Sheinbaum, pero esa parte de la bancada, que por cierto, una parte de esa bancada de Sheinbaum se sentaron juntos, Ebrard, Ernestina, y este, y García Harfuch, pero ellos van, ellos van al gabinete, ellos van al gabinete, entonces, eh, mucho va a ser el trabajo que desde el presidente, que desde la presidencia del Senado haga Dan Augusto y y Noroña, y y ellos son, bueno, más que nada, Dan Augusto, obradorista, Noroña juega para él, ¿No? O sea, es izquierda de barrio, pero juega para él siempre. Y lo, el dinamismo que también desde presidencia estén, estén implementando. No veo yo debate político de calidad desde la oposición. No va a haber, o sea, esa parte, salvo algunos atisbos que tenga el pan, pero de ahí para allá, no va a haber, no, 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 o sea, no, no esperemos, ahorita que hablamos de la vieja planadora priista, con aquella vieja planadora, sí, pero Porfirio Muñoz Ledo los pone a parir cuates en el ochenta y ocho, en el ochenta y nueve, cuando Salinas era presidente, o sea, él solo podía contra la bancada, o sea, estás hablando de de un nivel de formación política extraordinaria, Castillo Peraza, digo, cuando era, creo él era diputado federal del PAN, don Luis H. Álvarez, o sea, varios cuadros formados en política que tenían esa formación legislativa de poner contra la pared a una a una mayoría. Ahorita el PRI no la tiene ni por asomo, ¿No? Ni por asomo, este, el PAN tampoco. ¿Quién pudiera más o menos hacer eso? Manlio Fabio, sí, pero pero Manlio Fabio, yo creo que también el régimen le sabe, le sabe cosas, y don Manlio ahorita va a jugar muy bien hacer esa bisagra, lo que siempre ha sabido hacer, nomás que ahorita no tiene bancada, y va a jugar su juego, ¿No? Este, al al final es, digamos que es como como un lobo jubilado que lo devolvieron otra vez a a a al desierto a a a cazar, pero le quitaron, le movieron un poco el el terreno, ¿No? Entonces, pero ahí está, ¿No? Lobo al fin. Eh, y los partidos, el verde, este, y y el PT, pues, ir, ir, ir por los despojos de Moreno, o sea, lo que suelta Moreno, ah, vente para acá, o sea, reformas, cosas, este, para seguir eh, agarrados del poder, ¿No? O sea, independientemente de una cosa u otra. Entonces, en en esta conformación de este nuevo sistema político, pues Morena le está pasando ese ese está teniendo esa hegemonía que llegó a tener el PRI por todo ese entramado social que ha logrado construir a través de las de las reformas sociales. Para el PRI, ¿Cuál era su su gran logro? La revolución, la constitución del diecisiete. Acá, acá, lo que une al entramado político, el los instrumentos que son los programas sociales, o sea, ey, el neoliberalismo, todo eso, nos descobijó, y estos programas, y el y la figura del presidente ha logrado ser esa figura de unidad dentro del entramado que se ha con del entramado político de Morena que se ha vuelto como ya una cuestión de unidad nacional. Esto es lo que nos atemperó y no nos hizo perdernos como civilización, o sea, más o menos eso te dice el discurso de Morena. Entonces, en torno a eso, si Morena comete los errores del PRI, los decía Francisco ahorita, devaluaciones, crisis, todo eso, y deja de darle opción política de subir alcaldías, regidurías, diputados federales, senadores, a la clase, al pueblo, y se queda nada más en las élites, va a repetir lo mismo que hizo el PRI, y va a pasar de ser un partido de masas a un partido nada más de agenda o de plurinominales. Le falta mucho a Morena todavía porque ha construido muy bien eso. Y sobre el uso de los dineros, ¿te acordarás Francisco? Una vez nos explicaba un amigo en el Senado, del Senado, que había un bono que se llama el bono Emilio. Por don, no, sí, don Emilio M. González, exgobernador de Nayarit, porque don Emilio, cuando fue líder del Senado, le dio mucha certidumbre laboral, y sobre todo, les pagaba muy bien a los trabajadores del Senado, a todos. Y en diciembre, había como un bono, pero, pero la gente lo esperaba, o sea, era el aguinaldo, y el bono, entonces, eso se quedó, ¿no? Entonces, le llaman en el Senado el bono Emilio. Ahí nomás. Ahí nomás. Dice, una persona en el auditorio, dice, Lili Tellez le va a dar un dolor de cabeza, dice, buenos días a todos en el estudio, bueno, pues, ha sido una de las que ha hecho contraste, ¿no? Por el tema Noronha, principalmente. Sí. Francisco, conclusiones. Sí, va a haber mucho circo, mucho show y todo eso, pero, a ver, ¿a qué regresa Ricardo Anaya? Ricardo Anaya regresa para seguir controlando el Comité Nacional del PAN, y cuánto les apuesto que a la vuelta de la próxima sucesión presidencial va a querer ser otra vez candidato a la presidencia. Alito, pues, ni se diga, y así sucesivamente. En el caso de Malio, pues, Malio va a seguir siendo Malio, o sea, pero ya no con aquellos poderes y aquel posicionamiento que tuvo. Tan es así que, oye, cuando en tu barrio no te quieren, pues, mejor cámbiate de casa, ¿no? Entonces, él era toda una leyenda en Sonora, regresó de candidato, y pues, no, no ganó. Pero, pero aún así, ganó la primera minoría, o sea, ganó el segundo lugar en la elección. Sí, sí, o sea, vamos a hablar que se fue al tercer lugar, por decir así, ¿no? Pues, pues, sí. Y desde que arrancó iba tan inseguro que por eso Alito le hizo el favor, lo mandó por las dos vías, ¿no? Lo mandó por las dos vías, y, y bueno, ya que. Igual que a Lili Tellez. Igual que a Lili Tellez, ¿no? Entonces, es lo que hay. Entonces, no es nada malo porque, oye, seis años en el Senado. Es un retiro dorado. Uh, papá, dijo el otro, ¿cómo no? Imagínate. Ah, pero esa gente, desde hace endendenantes, como dicen en el rancho, su problema no es económico, es el poder que llegaron a tener lo que añoran, el poder. Y en lo que dice Milton, ojo, tiene mucha razón, porque ¿cuántos sexenios, décadas, hemos visto o vimos en el PRI? Los mismos, los mismos, los mismos, sale el giro entre el giro, sale el giro entre el giro. De un lado a otro. Hasta que la gente se hartó de las mismas caras. Morena ya empezó, ¿eh? En estos procesos trae reeleccionismo, etcétera, papá, papá. Y hay bases que creyeron en Morena y que dicen, bueno, ¿de qué se trata? No le echan a otro, ¿no? Tienen que reflexionar sobre todo eso. Ahora, ¿qué representaron los programas sociales? Un solidaridad salinista, pero elevado al cubo. Pero es, es un modelo muy parecido, pero elevado al cubo, y elevado a rango constitucional, ¿no? ¿Por qué la presidenta electa, Claudia Seman, de las primeras ratificaciones que hizo en su futuro gabinete, fue la secretaria del Bienestar, y el encargado de los programas, Carlos, Carlos, Carlos Torres. Carlos Torres. Porque ese fue, es el epicentro de toda la operatividad de los programas, llámese control político a través. Ni un movimiento. A través de los siervos de la nación, etcétera, etcétera, y les hizo un trabajo impecable. ¿Y quién está atrás de ella? René Bejarano y Dolores Padierna, ¿no? Entonces, gente cercana, por cierto, a la presidenta electa, Claudia Seman. Y aquí en Sinaloa, ¿a quién apadrina René Bejarano? A la reelecta senadora Imelda Castro. Es decir, ¿Y qué puesto le acaban de dar a Imelda Castro? Vice presidenta. Bueno. Vice. De la mesa directiva, ¿no? El Senado de la República. Segunda. En la pasada administración, como dicen, en la pasada Cámara, estuvo a punto de ser presidenta de. Sí, del Senado. Del Senado. Pero en ese momento, la señora Olga Sánchez Cordero. Florero, digo Cordero, que era secretaria de gobernación. Sí, a ver. Le captaron una señal, como no la metió el presidente en aquel multidestape que hizo después de la tragedia de la línea doce, ella, a cada gobernador que iba, le decía, este, no me mencionaron, pero no me descarto, este, no me pierdan de vista, y se enteraron allá en en Palacio Nacional. Le acababan más o menos de pasar una cuando dijo que en las reuniones del gabinete de seguridad pues le sentía que era, había violencia de género porque como que no la apelaban o la trataban mal, todo el presidente dijo, ok, que se vaya al Senado, y ella queda de presidenta del Senado, y ya estaba amarrada a Imelda Castro para eso, pero llegó doña Olga y y vámonos. Entonces. Es presidenta, segunda de Noroña. De Noroña, ok. Noroña es el presidente de la mesa directiva por un año. Sí, es por un año. Y cambia la mesa directiva, igual que el que en el Congreso local. Sí, sí, es correcto, sí, es correcto. Perdón, Francisco. Entonces, ¿a qué viene todo esto? A cómo lo que fue clave dentro de Morena en operatividad se ratifica. Se ratifica y en este caso, bueno, pues, la clave estuvo en todo eso, en la Secretaría del Bienestar, a través de la operatividad de los programas sociales, y sobre todo la Secretaría del Bienestar, que no recuerdo ahorita el nombre, Milton. Ariana. ¿Qué te digo? Cuando cuando la tragedia en Acapulco, y que se le vino el mundo encima. Montiel. Al presidente, ella, mediáticamente dio la cara, y va y se presenta en vivo, con Joaquín López Doriga, y le dice, aquí traigo estos expedientes, ¿no? De todo lo que estamos haciendo en Acapulco. Y aquí afuera, le dijo, está un camión estacionado con cientos y miles de expedientes. Usted puede escoger, le dijo aleatoriamente, el que guste, para que vea que sí estamos trabajando. Y López Doriga se quedó a caray. Llevó papelito habla, papelito habla. Efectivamente, ¿no? En los hechos. Entonces, todo eso, y el resultado electoral sirvió para ratificarla. Pero, si se olvidan de sus bases, y si se olvidan de darle continuidad a mantener o elevar la mira en los programas sociales, aguas, ¿no? Y lo otro, y lo otro, de hecho, el PRI metió una iniciativa para bajar el programa social del sesenta y cinco y más a partir de los sesenta, ¿y qué le dijo Morena? No, no, por ahí no es. Es decir, si le vamos a bajar, vamos a hacer nosotros. Sí. Y le van a bajar a las mujeres. Ah, bueno, así es. Claudia Chein, vamos, ¿no? Que es un compromiso de campaña. Y van a, inclusive. Paso que vamos, va a ser en los cincuenta, a ver si. Ay, ¿por qué te diré? Cincuenta y cinco. Con retroactivo. El retroactivo. Ya mero le llegamos. Bueno, Milton, en un minuto. Bueno, recordar así, famosos del Senado, Silvia Pinal, fue senadora. Silvia Pinal. Este, don Andrés Enestrosa, este, pintor oaxaqueño, que que creo que fue compañero de cámara en la primera legislatura que fue senador, el licenciado Juan S. Millán, y cuando fue gobernador, creo que el el gobernador Millán en aquel tiempo le regaló un cuadro de de que ha pintado por por don Andrés. Este, ¿quién más? Así que que básicamente fue la cuna o o la escuela de formación política de los altos jerarcas partidarios, por eso eran ese nivel de debates que veíamos en el Senado. Ahorita en la oposición no vamos a verse ese ese nivel de debate, va a ser, creo yo, que una posición, una una oposición en dos vías, plegada y e incendiaria, ¿no? Pero yo no voy a, no creo ver calidad política en el debate por el lado de la oposición. No ves por dónde. No veo por dónde. Muchas gracias. Muchas gracias. Francisco, nos vamos. Es lo que hay, vamos a ver qué novedades va a tener la nueva presidenta, porque cada mandatario que entra en este caso mandataria, pues trae sus novedades y por lo pronto ya vimos, pues, que hacia afuera, en los discursos, se tiran con todo, pero ya cuando están en el mismo, iba a decir Congal, pero no, en el mismo recinto, pues que hubo le, no, pues buena onda y todo eso, ¿no? Así es la política, amigos del auditorio. Usted puede ir un día a una sesión y parece que se van a matar y al final salen como si nada. ¿Por qué? Porque en la política no hay convicciones. Después del pleito legislativo. No hay convicciones. ¿Dónde vamos a comer? Una es más la complicidad que otra cosa. ¿Cómo se llama la comida japonesa que te gusta? El zunturi. El zunturi. El zunturi, que ya debe haber también muchos otros, ¿no? Tengo que, señor director, pedir la autorización, su firma, porque también quiero ir a la Ciudad de México, queremos ir a la Ciudad de México, ya Valerio se me quedó viendo feo. Para hacer algunas entrevistas, Ángelo también ya, ya se apuntó, algunas entrevistas a la Ciudad de de México. De México, hay que planearlas, claro que sí. Ok. Justificadas. Ok, y. Hala, firma, ahí está. ¿Qué te dije, Valerio? Decías que no. Al aire me comprometo, fíjate. Eh, luego platicamos, no, entonces. Fíjate, antes de entrar al aire, dijo que hubiera Guasave a grabar una entrevista, y al aire me dice que a México. Pero sí, vaya que hay material, Francisco. Sí. Sí. Y ahí en el Senado, pues, salen varias entrevistas buenas, ¿Eh? Así es. Sin duda. Y por ejemplo, ya, ya tengo, para que sepa el auditorio, me dicen que entreviste en Guasave a doña Silvia Miriam Chávez. Chávez. En Mochis, el señor Jaime Barrazo, me parece que se llama, que es el propietario de Tacos Jaime. Ah, está muy interesante. Casi me voy, me voy por. Que hubiera. ¿Quiénes irían? Que hubiera un Pancho Ducto, pídeme ahorita para allá desayunar. Un Pancho Ducto. Y, eh, alguien que me me impactó, y no sé qué pensará el auditorio, Mariconcho, quiere estar en esta zona, en esta noche, cena Pancho también. Ah, sí. Pero. Mariconcho. Ah, sí. Mariconcho. Y, y ahorita me pide Rubén Ríos que también entreviste a Roque Mascareño. Y ahí va. Ahí va creciendo. Ahí va. Va creciendo la lista y pues bueno, se se aceptan sugerencias del auditorio Mataril y Didirón. Así es. Muchas gracias Francisco. Muchas gracias y hoy mando un abrazo muy fuerte en su cumpleaños al Facilito. Ayer cumpleaños su hija. Fácil. Hoy es cumpleaños don Facilito, colega ya con su. Don Facilito. Con su escuchado y visto póscar que tiene ahí en la hermana república de Guamuchil. Y también es cumpleaños de José Ramón Romero Ochoa, cumple treinta y tres años de edad, es bárbaro el plebe. Y lo mandan saludar con todo su amor sus padres doña Leticia Ochoa y José Romero Gámez. Dicen, juran, perjuran, Luis Alberto, que sí va a haber regalo. Ojalá que sí. Felicito a la maestra Rosa Isela Gallego Salazar en la Escuela Cristóbal Colón y Fuenadismo Chicago y Los Mochis, dice María. Y aprovecho salud también a Rodrigo Sánchez, que lo conocemos en la familia como el tío Noni. También le llamamos. Hermano de mi mamá. Ah. Nos un fuerte abrazo. Que haya regalo. Que haya regalo. A ver tío Noni. A ver en el reporte. Bueno, y los dejamos en qué vibra el show del mariconcho con Edel Montoya, Carelli Beltrán y el mariconcho que me lo reportaron. Este, así como deshidratado, creo que se quedó el Mazatlán, andaba grabando videos el señor allá con un grupo musical. ¿Cómo están compañeros? Buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Buenos días, ¿cómo les fue? Eh, la verdad muy bien, Luis Alberto, gracias, gracias, sí, mariconchos, ayer, este, se grabó un video con la banda, la banda Zarape. La banda Zarape. De Tato Vásquez. Este, va a estar en quince días ya en las plataformas, ¿eh? Andaba de bailadora allá, entonces. No, hombre, Luis Alberto, andaba como puerca, la mera verdad. Se sentía de veinte años, ahí sabrán. Le tenía que quitar la chamba a Kevin Muñoz, ahí con las bailadoras. No, Luis Alberto, me pegó una soleada, hubieras visto, ¿eh? Sí. Ahora decía, no, hombre. Yo me preocupé. Yo me preocupé, yo estaba, la miraba muy seria, no respiraba bien la madre. Fue que bailó mucho, ¿era el calor o será la bola? Mira, son varias cosas, es que la bola de año, bailé mucho, mucha calor y el peso, digo lo todo. Eso fue. Bueno, pero hoy es quincena, solucionas lo del peso. Ah, el otro peso, ese sí está difícil, el otro sí está. Mira, Alberto, ojalá que la gente te viera parado para que veas cómo estás. Mari. Del pecho para arriba nada. Calvada. Pues muchas gracias compañeros, buen fin de semana. Gracias. Ay, lotería, Alberto, hoy. Sí. Ay, lotería. Ay, lotería. Que manden mensajito, ¿verdad? Así es, que manda su mensaje seis seis siete seis noventa y uno setenta y nueve veintiséis. Bueno, en todo México de donde de donde llegue mensaje. Así es. La pueden jugar virtual. Y Arimendi, estoy invitado, ¿no? Que si está invitado, Mariconcho, al al esta noche cena pancha. Aceptadísimo, el auditorio lo aclama y yo también. Pero tiene que contestar todo lo que le pregunten, dice. No, hombre. No, no. Absolutamente todo. No, no. Absolutamente todo. Acá todo el expediente. Muchas gracias compañeros. Gracias. A nombre de todo este equipo de periodistas, soy Luis Alberto Díaz, que la pase. Buen fin de semana, de lo mejor. No, no. No, no. 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 Gracias.